Amigos, continuamos analizando hoy la situación en Nicaragua y vamos a esta hora a un punto donde están la manifestación y el bloqueo de los campesinos. Vamos a conversar con Pablo Lineker Morales, él es dirigente campesino y también diputado suplente. Bienvenido, Pablo. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, qué gusto estar de nuevo contigo otra vez en tu canal, en tu medio de transmisión. Así es. Como es una dicha para nosotros poder transmitir desde acá, desde este punto, de Nicaragua para el mundo lo que está pasando en nuestro país. Fíjense, parece que el juego, el diálogo está en estos momentos suspendido y parece que el juego está trancado porque el propio gobierno insiste en que si no levantan los bloqueos, los tranques que ustedes tienen en las carreteras, no se van a sentar entonces en la mesa de diálogo. ¿Estarían dispuestos ustedes a aceptar esta petición del gobierno al presidente Daniel Ortega y de levantar los tranques? Pues, Gustavo, ahorita el diálogo está en boga. Recordemos que el diálogo fue a petición del gobierno, que él así lo quiso, de que todos los sectores civiles se sentaran a hacer el diálogo para encontrarle una salida al problema que él mismo originó. Pero ahora, con la nueva idea que tiene él, más que todo es minimizarlo y posiblemente que el diálogo no continúe. Porque los tres puntos que se miraron primero en la agenda de que se iba a debatir, fue unas recomendaciones que la CIT le dejó al Estado de Nicaragua, incluso la Episcopal lo hizo suyo, esos 15 requerimientos, para buscarle una salida pacífica a la situación. Cosa que el mismo gobierno se comprometió a que se iba a debatir, que se iba a cumplir. Ahora resulta de que ellos no quieren asumir ese compromiso. Porque realmente ahora la gran excusa que tienen es que se le está dando un golpe de Estado a él, que se le pretende dar un golpe de Estado cuando realmente no es esa la intención. Pero bueno, con la intención de ellos de que el diálogo está ahorita en boga, es porque no quieren comprometerse con lo que realmente se han comprometido ellos. Y otras están con la excusa de que hay que levantar los tranques, que hay que dar la libre circulación, que el Estado de Derecho y todo ese tipo de cosas. Pero esa es una gran mentira del gobierno. El gobierno nunca ha respetado el Estado de Derecho, nunca ha respetado la libre circulación, nunca se ha preocupado por el pueblo. Y esa es una excusa de pretender ellos ahora estar con el pueblo para que el diálogo no continúe. Porque el diálogo realmente le viene dando al gobierno del régimen de Ortega, le viene dando duro y sabe que lo está desestabilizando. Más que todo es una excusa lo que están haciendo. Los campesinos han tenido algún contacto con las autoridades del gobierno o han llegado, por ejemplo, policías a tratar de desmontar estas barricadas que ustedes mantienen. No, aquí en este lugar no. Donde sí se ha manifestado es en los lugares de Chinandega, León, Matagalpa, la misma Granada. Ellos sí han recibido la represión. El mismo día que estaba la mesa de diálogo, donde estaban pidiendo que se levantaran los tranques y que para poder dialogar y siempre con las cuentas de ellos defendiendo el derecho del pueblo, ese mismo día estaban reprimiendo esos lugares que incluso en León y Chinandega, Matagalpa, incluso hubieron muertos ese día. Hubieron más de 100 heridos y hubieron de uno a dos muertos ese día. Mientras ellos dicen que en el diálogo que defienden al pueblo, en los otros lugares los están masacrando, los continúan masacrando. Aquí en este punto de tranque no ha habido todavía represión de esas. Gracias a Dios no hemos tenido de esas. Y la gente está en la expectativa que en cualquier momento puede haber represión. Porque del gobierno podemos esperar cualquier cosa, menos el respeto hacia la población. También en estos momentos hay que preguntarles a ustedes, Pablo, los propios campesinos que han manifestado, que dicen ellos, van a continuar con estas protestas. Sí, las protestas van a continuar y es de los tranques también. Siempre se ha manifestado el pueblo con marchas y protestas y tranques a diferentes partes del país. Entonces no vamos a desistir de las protestas o no vamos a desistir de los tranques porque lo que quiere el gobierno es salirse con la suya, por decirlo así, hacerse la víctima, hacerse que él no ha hecho nada, de hacerse que está siendo agredido por el pueblo, hacerse la víctima de que le están dando golpe de Estado. Eso es lo que está pretendiendo el gobierno ahorita. Entonces al pueblo y los campesinos que estamos respaldando la lucha, no vamos a desistir de estos tranques, no vamos a levantarnos. Pablo, ¿nos puede mostrar la fila de camiones que en estos momentos están allí esperando por pasar y también un poco el escenario? Si nos puedes describir la situación, una larga fila de camiones esperando. Sí, en este momento aquí donde estoy es la salida hacia una ciudad que se llama Santo Tomás de Chontales. Este es la salida, aquí está la fila de camiones. Allá al fondo se mira el tranque de las personas donde están en el puesto de mando, por decirlo así, y esto es Managua hacia Santo Tomás. Pero de Santo Tomás hacia Managua también está la fila de camiones. Ya, esto es lo que estaba mostrando en este momento. ¿Cómo cuántos puntos están en estos momentos activados, bloqueados? Bueno, teníamos contabilizado como unos de 35 a 40 hoy en la mañana. Pero eso es periódico, se vienen activando otros puntos, otros tranques y entonces, y también incluso hoy hubo represión en la parte de Granada, porque hubieron tranques en Granada y ahí lo reprimieron ahora. ¿A quiénes dejan pasar ustedes? Como tranques, se vienen cambiando cada vez más. ¿A quiénes dejan pasar? ¿Perdón? ¿A quiénes dejan pasar, o sea, a quiénes no les impiden el tránsito? Aquí lo único que pasa son las ambulancias, que van con emergencia, las ambulancias y las personas con vehículos particulares que también llevan enfermos. Esos son los que se les dejan pasar prácticamente. Pero está restringido el resto de circulación de transporte, está restringido. ¿Cómo evalúan ustedes, los campesinos, esta acción? ¿La acción del gobierno? No, la acción que ustedes están en estos momentos llevando este tipo de tranques, de bloqueos de las carreteras, ¿cómo lo evalúan ustedes? Bueno, la acción que estamos haciendo acá, con los tránsitos... Bueno, estamos viendo allí a Pablo Lini, que es el líder campesino y también diputado, diputado suplente, está en uno de los puntos, nos explicaba que hay largas filas de camiones esperando y también asegura que los propios campesinos van a mantenerse, a radicalizar este tipo de protestas. Nos habla de 35 puntos que están bloqueados actualmente en Nicaragua, donde en estos momentos se mantienen también los campesinos impidiendo el paso y también afectando lo que sería el comercio internacional, pero están esperando entonces que en los próximos días se llegue a una solución a este conflicto. Pablo, si te tenemos por allí, vamos a ver el mensaje de ustedes. ¿Qué va a pasar este fin de semana también con las acciones de protesta en Nicaragua? Bueno, pues, estamos esperando de que se llegue un consenso, porque ya que estos días anteriores, Diego, estaba la mesa del diálogo entre el gobierno, el episcopal y la sociedad civil, no se llegó a lograr el consenso por los tres primeros puntos de la agenda. Entonces, hoy se está debatiendo entre el gobierno y la sociedad civil para que lleguemos a ese consenso en los tres puntos. Una vez entrando a los tres puntos de consenso, volvemos a reactivar el diálogo. El episcopal se vuelve a integrar en el diálogo. Pero si hoy no hay ningún consenso de esos tres puntos, prácticamente el diálogo se rompería definitivamente, porque el gobierno ya sería responsabilidad del gobierno, porque no está poniendo de su parte. Y una vez el diálogo, que no haya posibilidades de continuar, nosotros seguimos en las calles y con mayores intensidades y con mayores puntos de tranque para así hacer presión, porque aquí el responsable es el gobierno por sus malas acciones. Entonces, estamos esperando de que hoy haya un consenso en la mesa del diálogo entre el gobierno y la sociedad civil, o la coalición cívica, para que podamos continuar con el diálogo. De lo contrario, no se llega a ningún acuerdo, nosotros seguimos en las calles. Pero va a ser responsabilidad del gobierno si eso no se concluye con un buen diálogo para el pueblo. Muchas gracias, Pablo. Un buen consenso para el pueblo. Muchas gracias. Ok, gracias, Gustavo. Gracias, igualmente. A ti te agradecemos mucho. Gracias. Bueno, es el líder campesino y también el diputado suplente, Pablo Liniker, desde uno de los puntos que mantienen cerrados, bloqueados los campesinos y la sociedad civil. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.